Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Uno Noctianos. En el día de hoy vamos a hablar del relieve cástico y de la formación de cuevas. También haremos un pequeño experimento relacionado con el tema. Bien, seguramente el 90% de la gente que esté viendo este vídeo haya estado alguna vez en alguna cueva. Las cuevas del Drach en Mallorca, las cuevas del Ávila en Ávila, las cuevas de Valporquero en León o las cuevas del Zoplao en Asturias son algunos ejemplos de este tipo de relieve en España. Yo por fortuna he tenido el privilegio de estar en todas ellas. Bueno, vamos a empezar hablando del relieve cástico. ¿Y qué es el relieve cástico? El relieve cástico es aquel que está formado por rocas calcáreas, es decir, que tiene caliza, un derivado del calcio. Un ejemplo de este tipo de rocas sería la calcita, cuya fórmula química es CaCO3. Bueno, la calcita y todas las rocas calcáreas son un tipo de rocas alimentarias. Todas estas rocas son insolubles en agua, pero sí que son solubles en agua ácida o ácido carbónico. ¿Y qué es el ácido carbónico? Seguramente a la gente este nombre no les suene de nada. Pero, ¿y si os hablo de agua carbonatada? Eso sí que ya os suena. El agua carbonatada es un componente fundamental en los refrescos y en la gaseosa. Esto, que es una botella de gaseosa que compré en el supermercado que tengo debajo de casa, es ácido carbónico. O sea, que el refresco que os habéis tomado con la comida, sí, puede insolver rocas. Esto es así. Bueno, ¿cómo se forma el ácido carbónico o el agua carbonatada? Pues se forma mediante la siguiente reacción química. Agua normal y corriente. Mezclada con dióxido de carbono o CO2, da lugar al ácido carbónico cuya fórmula química es H2CO3. Bueno, ¿y qué ocurriría si aplicamos esa reacción química a una roca calcárea? ¿Cómo? Pues la calcita. Ahora, el ácido carbónico, H2CO3, más la calcita, CaCO3, daría lugar a bicarbonato de calcio, cuya fórmula química es CaCO3H2. Ahora, hablaré un poco sobre la formación de cuevas. El agua ácida, agua carbonatada, o ácido carbónico del que hablamos anteriormente, da igual como lo llamemos, penetraría en el interior de las montañas. Y este formaría salas, galerías y túneles, que en su conjunto formarían cuevas. Pero eso no es todo. Como ya hablamos anteriormente, la calcita y en general todas las rocas calcáreas son insolubles en agua. Pero, de la reacción química de la que hablamos anteriormente, uno de los productos era el bicarbonato de calcio. No sé si os acordáis. Pues bien, ese bicarbonato de calcio sí que sería soluble en agua. Y estaría disuelto en el agua que entraría en las cuevas. La reacción química de la que hablamos anteriormente, dentro de la reacción, es reversible. Es decir, que se podría hacer al revés. Pues, el agua con el bicarbonato de calcio disuelto gotaría desde el techo de las cuevas hacia el suelo, formando lo que serían las estalactitas en el techo y las estalagmitas en el suelo. Estas se unirían formando columnas. Bien, pues a continuación vamos a ver dicha reacción química. Pero, como con el ácido carbónico tiene lugar de forma muy lenta, la voy a hacer con otro ácido, que será el ácido clorhídrico. A nadie le suena, seguro. Bien, pues el ácido clorhídrico, también conocido como agua fuerte o salfumal, es un buen desatascador de tuberías y un regulador del pH para piscinas. Se pueden comprar en un supermercado y, bueno, si tenéis piscina, pues seguramente tengáis una botella en vuestra casa. Así que, vamos a ello. Pues necesitamos ácido clorhídrico, un poquito. Suele venir en botellas de un litro y medio, pero vais a necesitar un poquito. Tampoco es demasiado caro. Una botella como esta vale uno y medio. Un vaso de precipitados, agua normal y corriente, no agua carbonatada, agua del bifo. Necesitaríamos una pipeta. Es importante ponerse gafas de protección y guantes, que los tengo a coger ahora. Voy a usar una cápsula de porcelana para hacer la reacción química y, bueno, pues necesitamos un cacho de calzita. Así que, vamos a ello. Bueno, pues procedemos a realizar el experimento. Abrimos la botella de ácido clorhídrico y cogeríamos, pues lo que serían unas gotitas con el cuenta gotas o con la pipeta. Las depositamos en el vaso de precipitados. No debemos echar demasiado. Vale, creo que con esto sería más que suficiente. No doy medidas, como diría vuestra abuela. Hay que hacerlo a ojo de buen cubero. Y a continuación, pues le echamos un poquito de agua destilada. Generoso. Vale. Cogemos un cachito de la calzita y lo ponemos donde vaya a hacer la reacción. Yo voy a usar la cápsula de porcelana, como ya dije. Lo depositamos. No se ve. Bueno, parece que ahí sí. Y a continuación, echamos la disolución del ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico comercial está a una concentración del 25%. El resto sería agua. Pero, o sea, lo que hemos hecho básicamente es reducir la concentración. ¿A qué porcentaje? Pues no os lo puedo decir. Bien, echamos el ácido clorhídrico. Como vemos, voy a quitar un poco de... Podemos escuchar y observar unas burbujas. Qué bueno que sería que el carbonato cálcico se esté transformando en bicarbonato de calción, que sí que sería soluble el agua. Bueno, pues esto ha sido todo en el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho y si es así, hacedmelo saber con un enorme like, que no cuesta nada. Así que, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!